Lucas capítulo 10. Y después de estas cosas señaló el Señor a un otro setenta, los cuales envió de dos en dos delante de sí, a todas las ciudades y lugares a donde él había de venir. Y les decía, La mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto rogad al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. Andad, he aquí yo os envío como a corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis en el camino. En cualquier casa donde entréis primeramente decid, Paz sea a esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os dieren. Porque el obrero digno es de su salario. No os paséis de casa en casa. Y en cualquier ciudad donde entréis y os recibieren, comed lo que os pusieren delante, y sanad los enfermos que en ella hubiere, y decidles, Se ha llegado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os recibieren, saliendo por sus calles decid, aun el polvo que se nos ha pegado de vuestra ciudad, sacudimos en vosotros. Pero esto sabed, que el reino de los cielos se ha llegado a vosotros. Y os digo que los de Sodoma tendrán más remisión aquel día que aquella ciudad. ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Bexaida! Que si en Tiro y en Sidón hubieran sido hechas las virtudes que se han hecho en vosotras, hace ya días que, sentadas en Cilicio y Ceniza, se habrían arrepentido. Por tanto, Tiro y Sidón tendrán más remisión que vosotras en el juicio. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos estás levantada, hasta el Hades serás abatida. El que a vosotros oye, a mí oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que a mí desecha, desecha al que me envió. Y volvieron los setenta con gozo, diciendo, Señor, a unos demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, Yo veía a Satanás como un rayo que caía del cielo. He aquí os doy potestad de hollar sobre serpientes, y sobre escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Mas no os gocéis de esto, que los espíritus se os sujetan. Antes gozaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. En aquella misma hora Jesús se alegró en espíritu, y dijo, Te confieso, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, que escondiste estas cosas a los sabios y entendidos, y las has revelado a los pequeños. Así, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me son entregadas de mi Padre, y nadie sabe quién sea el Hijo, sino el Padre, ni quién sea el Padre, sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quisiere revelar. Y vuelto particularmente a sus discípulos, dijo, Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Y aquí un doctor de la ley se levantó, tentándole y diciendo, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él dijo, que está escrito de la ley, como lees. Y él respondiendo dijo, Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y de todas tus fuerzas, y de todo tu entendimiento, y a tu prójimo, como a ti mismo. Y le dijo, Bien has respondido, haz esto, y vivirás. Mas él queriéndose justificar a sí mismo dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Y respondiendo Jesús dijo, Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, y cayó entre ladrones, los cuales le despojaron. E hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Y aconteció que descendió un sacerdote por el mismo camino, y viéndole, pasó de lado. Y asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndole, pasó de lado. Y un samaritano que transitaba, viniendo cerca de él, y viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Y poniéndole sobre su cabalgadura, le llevó a un mesón, y lo curó. Y otro día, al partir, sacó dos denarios y los dio al huésped, y le dijo, Cúralo. Y todo lo que gastares de más, cuando yo vuelva, te lo pagaré. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo de aquel que cayó entre ladrones? Y él dijo, El que usó con él de misericordia. Entonces Jesús le dijo, Ve, y haz tú lo mismo. Y aconteció que yendo, entró él en una aldea, y una mujer llamada Marta les recibió en su casa. Y ésta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se distraía en muchos servicios, y sobreviniendo, dice, Señor, ¿no tienes cuidado que mi hermana me deja servir sola? Dile pues que me ayude. Pero respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, cuidadosa estás, y con las muchas cosas estás turbada.